Muy buenas, cazalogros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy el Sephirox, hoy vamos a ver un jueguecillo de esos que se consigue un platino cheateado, en este caso también está en Xbox, pero en Xbox no he comprobado o no sé si realmente valdría el cheat. Lo único que tenemos que hacer aquí en menú es arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha y triángulo. Y como veis arriba, cheat enable, R1, pero tenéis que hacerlo no con el circulito, tenéis que hacerlo con el de las diferentes flechas en el control, y le dais al triángulo que sería la I en Xbox. No sé si en Xbox funciona, lo estoy haciendo en Playstation 5, pero es la versión de Playstation 4, Super Geisha Neon por 5 euros, ¿vale? Le damos a New Game, The Usual Game. Terminamos la conversación. Y vamos a poder ya... Una vez que terminemos, le vamos dando directamente, después de las conversaciones, le vamos dando directamente al... R1 Y en las que no hayas conversaciones, directamente al R1 En las que haya conversaciones es obligatorio saltarse las conversaciones, ¿vale? Prefiero darle al círculo No hace falta con los paseos, como estáis viendo En un minutito y medio, aproximadamente, o dos minutos, vamos a tener... Creo que son 40 o 50 niveles, pero no hay complicación Seguimos ahí Ya tenemos el nivel 35 Y ya Estaría Completado Ahora nos va a saltar el platino Ya os digo, a mí, yo lo estoy probando en Playstation No sé si esto realmente va a funcionar para Xbox Pero el juego también está Para Xbox Por 5 euros Y ha salido hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.